Spaniel hace referencia a un grupo de razas de perros cobradores. El término Spaniel viene de español. Generalmente son perros de tamaño medio o pequeño, orejas colgantes anchas y grandes y hocico ancho. Todo el cuerpo está cubierto de pelo largo y ondulado y cara y hocico con pelo corto. Su uso principal ha sido como asistentes en la caza de aves, buscándolas primero y tras ser abatidas recogiéndolas y entregándoselas al cazador. Historia Se admite de forma generalizada que los orígenes más antiguos de los Spaniels son perros cazadores procedentes de la península ibérica que llegaron a las islas británicas como regalo a reyes y nobles por parte de la nobleza española. En la primera exposición canina, celebrada en Inglaterra, sólo se admitían perros de razas pointero Spaniel. Es a partir de este momento cuando los distintos tipos de Spaniels comienzan a diferenciarse de una forma mucho más acusada apareciendo los primeros estándares de raza. Razas La CIR reúne a las distintas razas Spaniel en el grupo B y perros levantadores de caza. Existen dos razas que llevan el nombre de Spaniel pero que están englobadas dentro de los perros de agua. También existen algunas razas Spaniel de pequeño tamaño que están incluidas en el grupo X, dentro de las secciones 7,8 y 9 utilizadas de forma exclusiva como perros de compañía.